En estas épocas de mucho calor, que alterna con lluvias de variada intensidad, es recomendable mantener la limpieza domiciliaria para evitar la propagación de cualquier tipo de enfermedades. El agua y el calor son especiales para la reproducción del mosquito transmisor de enfermedades vectoriales, como el dengue, zika y chikungunya. Son infecciones que se transmiten a través del vector Aedes aegypti, que puede reproducirse en cualquier reservorio de agua. Por eso es recomendable mantener limpias las viviendas, porque la limpieza siempre comienza por casa. También hay que evitar arrojar la basura no domiciliaria en los lugares no permitidos, ya que eso fomenta el criadero del mosquito transmisor. Desde el municipio de Posadas se encaró un amplio trabajo de recolección de residuos, tanto los domiciliarios como los no domiciliarios. La gente debe entender también que debe sacar la basura en los horarios establecidos para cada barrio y tirar los cacharros en los lugares que fueron habilitados para tal fin, y no en cualquier esquina de barrio. El dengue tiene un proceso de incubación de 3 a 15 días. Los síntomas son cefalea intensa detrás de los ojos, escalofríos, dolores musculares y en articulaciones. También aparecen erupciones cutáneas. En caso de sospecha, hay que concurrir al centro asistencial más cercano. El uso de repelentes también es vital para evitar la picadura del mosquito. Recuerde que la limpieza siempre comienza por casa, y si la ciudad está limpia, el mosquito no tendrá lugar para su reproducción. Entre todos, debemos combatir al delito.